Ok, vamos a emplatar ya nuestras berenjeras con arañitas. Coméntanos brevemente cuál fue el procedimiento mientras vamos emplatando. Pues la última vez quedamos en agregar la pepita de marañón, luego dejar que se evapore un poco el líquido, que se junten los sabores y ya está. Ahora emplatamos y listo. Esto en verdad puede servir como una entrada, como una picada. Como quieras, hay gente que le quita las hojas de laurel, a mí me gusta dejarlas también porque se ven bonitas. Y me gusta un poco la cocina rústica y no muy estilizada. Esto podríamos comerlo frío también, me parece. Sí, podría ser una ensalada fría perfectamente. También si gustas puedes hacer exactamente lo mismo y agregarle pasta al final. O sea, digamos, tienes una pasta al lado, fusil y lo que quieras, haces la pasta y le agregas al sartén al final y mezclas. Oye, y esto sería. Magnífico plato, vamos a ponerlo por acá, Andrés, para que la gente lo pueda apreciar. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros, acompañarnos. Ya sabes, si quieren ver a Andrés, lo pueden ver en Panamá Gastronómica, donde vas a estar presentándote en el Chef on Pluck, ¿cierto, Andrés? Exactamente, sí. Muchísimas gracias por estar acá. Un placer. Un placer, que estés bien, gracias por todo. Siempre lo tengo un chef de un príncipe aquí en mi cocina de ají. Gracias.